Jennifer López está aterrada porque es acosada por un fanático. ¿En serio? Se ha dado a conocer que la ex de Marc Anthony, Casper Smart, Ben Affleck, Chris Judd y Johanny Noah, entre muchos otros, ha reportado ante las autoridades que un hombre llamado Timothy McLanahan la anda siguiendo a todos lados y le ha enviado correos y flores no deseados, por lo que solicitó una orden de restricción para que este hombre se aleje de ella. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo le he... Gracias. Gracias.